el municipio de Torreón presentó una innovadora plataforma que permitirá a los ciudadanos realizar trámites de construcción en línea, lo cual contribuirá a reducir los tiempos en la integración de expedientes. La exposición de esta herramienta fue presidida por el alcalde Jorge Cermeño Infante, quien informó que el objetivo toral es otorgar a los ciudadanos las mayores facilidades al realizar cualquier trámite en el municipio. Queremos que el ciudadano tenga las mayores facilidades para realizar cualquier trámite que tenga que venir a hacer la presidencia, que ya podamos utilizar herramientas tecnológicas para que las licencias de construcción, de funcionamiento, el mismo pago del predial, pues todo esto se puede hacer desde tu casa, desde tu oficina. Claro, porque en la medida en que el ciudadano no conoce y llega una ventanilla y te piden un montón de documentos y de trámites, pues en ocasiones hay intermediarios que se ofrecen a llevar a cabo este trabajo y todo ese intermediarismo pues genera corrupción. Estamos revisando todos los trámites que el ciudadano tenga que hacer en presidencia, que los pueda hacer en línea. Detalló que mensualmente se presentan más de 100 solicitudes de construcción en la Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.